Renutrash en sí es una empresa que fue creada por el proyecto de DSEM, que es un proyecto que se implementa en prácticamente todos los centros educativos del Uruguay, en el que jóvenes de cuarto año, como nosotros, crean una empresa en un programa de 27 semanas a lo largo de todo el año. Desde Montevideo, desde DSEM, que es una empresa sin fines de lucro, nos van mandando planillas semana a semana para el seguimiento del programa, diciéndonos qué tenemos que hacer. Nosotros, en las primeras semanas, tenemos que definir el logo y el nombre. Nosotros elegimos Renutrash porque es una palabra compuesta que va de la mano con lo que nosotros hacemos. Renutrash está compuesta por Renu, que es de renovar, como nosotros reciclamos, y trash de basura, o sea, renovar basura. Y el logo es, se nota esto acá, porque es nuestro producto principal, que es un Ecolapis. Nuestra empresa consta de varias áreas, que son recursos humanos, ITEC, operaciones, finanzas, marketing. Nuestra empresa es algo que va a la comunidad y a la ecología. Acá tenemos un lápiz que sería hecho de papel con grafito, hecho con papel reciclable y cascola. Y al final tiene una cápsula biodegradable con semillas autóctonas de nuestro país, o flores o plantas para huertas, para que cuando se termine de usar este lápiz, este lápiz se puede hacer punta con sacapuntas, y luego se lo planta, y luego este mismo lápiz sale plantas, lo que sea la semilla. También tenemos hecho, que estamos haciendo macetas con todo lo que es materia reciclable, con botellas, latas, con todo tipo de cosas, con cartón, con todo ese tipo de cosas. Y después tenemos un fertilizante, que lo estamos haciendo nosotros mismos, con cualquier, con todo lo que sería material degradable, que son cáscara de banana, cáscara de manzana, cáscara de huevo, que también da un poco de proteínas para las plantas, y bueno, eso sería nuestra línea de productos.